Creo que es una gran ventaja el que tengamos un profe con el que ya llevamos tiempo trabajando, como lo es Pato, y pues él ya nos conoce muy bien, él ya conoce nuestras habilidades, nuestras capacidades, y él sabe cómo explotárnoslas, y bueno, él sabrá muy bien cómo presentarnos ante cada partido, y bueno, esperamos que en este nuevo torneo se nos den los resultados y trabajemos de la mejor manera. Sí, pues la verdad es una lástima que el profe Edgar ya no esté con nosotros, pero bueno, ahora lo que nos toca como equipo es adaptarnos a las nuevas ideas de Pato, y creo que lo estamos haciendo muy bien, creo que hemos entendido muy bien su mensaje, él siempre, él nos ha dicho varias veces que nuestro objetivo en este nuevo torneo es ponernos metas a corto plazo, o sea, a esto se refiere que ir pensando en el siguiente partido, no pensar en otras cosas, no pensar en lo demás, sino en el siguiente partido es el más importante, y bueno, creo que se hacen un buen trabajo, y bueno, el equipo está muy bien ahorita. Sí, pues obviamente como el equipo que es Chivas, como la institución que es Chivas, obviamente siempre aspiramos a lo grande, ¿no? Y bueno, obviamente a nadie le gusta perder, y menos contra un rival como el Xamérica para Chivas, y bueno, eso nos motiva aún más para entrar con todo en este torneo, y nos pone más, pues se puede decir más vivas, ¿no? Más listas para cualquier situación, y enfrentarnos a cualquier situación que se nos presente en este nuevo torneo. Bueno, bueno, siento que obviamente a nadie le gusta perder, y pues menos a nosotras, nosotros siempre nos preparamos para dar lo mejor en cada partido, y bueno, nosotros estamos muy mentalizadas en que este torneo va a ser diferente. Así es, somos un equipo muy joven, creo que entre compañeras nos apoyamos siempre, igual las de más experiencia siempre nos ayudan a las de menos experiencia, y eso creo que hace un buen equilibrio. Igual nosotros, las de menor experiencia siempre, cada partido, vamos agarrando la experiencia que nos va formando como futbolistas, y que nos va preparando para cosas más grandes. Y bueno, pues creo que como equipo, creo que estamos muy bien, se puede decir relacionadas, creo que nos hallamos muy bien, y bueno, pues este nuevo torneo es nuestra prueba, ¿no? Y aparte que tenemos la ventaja de que ya hemos tenido varios torneos jugando juntas, y pues eso nos ayuda muchísimo a entendernos más como equipo. Sí, claro, ¿no? Pues para mí es un gran honor defender los colores de Chivas, y también sé que es una gran responsabilidad el hacerlo dignamente, ¿no? Y aparte, tengo muy en claro que no cualquiera puede estar en Chivas, y eso me motiva mucho más para trabajar como la mejor, para ser la mejor. Pues mira, obviamente va a haber opiniones de todo tipo, este, cada quien expresa lo que siente, y obviamente a veces puede haber mucha alegría, y lo expresan en redes sociales, y también a veces es válido tener también enojo y otro tipo de emociones. Y bueno, la verdad, yo me enfoco más en mi trabajo, y en escuchar a las personas que me ven diariamente trabajar, como lo es mi papá y mis entrenadores. Este, y bueno, yo, pues la verdad no, no, siento que no es muy prudente el meterme a redes sociales a leer, porque toda la gente tiene diferentes opiniones. Entonces aquí la importante para mí es de la mía, obviamente, y de mis entrenadores. Sí, así es. Pues mira, mi papá, mi papá tuvo la oportunidad de jugar fútbol, estuvo a punto de que lo firmaran también en Chivas, y bueno, por razones, por algunas razones, pues no se pudo, pues se puede decir debutar con el primer equipo, pero es muy, para mí es un gran apoyo, porque pues él ha vivido muchísimo, tiene muchísima experiencia dentro de este ambiente de fútbol, y pues a mí en lo personal siempre me ha ayudado a crecer y a cómo sobrellevar algunas cosas, ¿no? Él también sabe lo que es jugar bajo presión, pues críticas de gente externa, y todo eso, pero siento que mi papá es un pilar fundamental para mí, y siento que gracias a él, pues he llegado a donde estoy. Pues mira, ahorita que me toca estar en Chivas, pues ya le he agarrado muchísimo cariño al club, y pues nada, pues sí le voy a Chivas. Sí, pues la verdad, obviamente se nota que la liga ha crecido muchísimo, y eso obviamente nosotros lo notamos y nos pone a trabajar en ello, y pues nada, eso nos motiva muchísimo para seguir trabajando como lo hemos estado haciendo. Sí, pues el fútbol da muchas vueltas y muchas oportunidades, y bueno, creo que en este torneo pues daremos lo mejor de nosotros para poder llegar a una final. Igual estamos muy enfocadas en, como ya te lo comenté antes, en irnos de partida en partido para no sobrepensar otras cosas o así, y bueno, pienso que si Dios quiere nos va a ir muy bien este torneo. Bueno, para nosotros Nelly es una persona de confianza, es una persona con la que nos podemos apoyar, también pienso que ella siempre busca el bien de nosotras, por lo mismo de que somos mujeres y ella también ha buscado el crecimiento de la liga, y bueno, ella nos ha ayudado mucho en todo ese tipo de temas, y pues bueno, ella tiene plena confianza en nosotras. Bueno, para nosotros Lich es una gran compañera, en lo personal es una buena amiga y creo que para mí es un ejemplo a seguir, el cómo ha llevado todo este proceso desde su llegada, y bueno, creo que también es un ejemplo para mí el verla, el superarse, y el cómo siempre nunca da un balón por perdido. Creo que pues siempre demuestra el amor por la camiseta y esa garra que tiene por defender los colores, y bueno, es algo obviamente súper admirable, y bueno, para nosotros es un gran ejemplo y alguien admirable. Pues para mí este año pienso que tendré muchísimas buenas oportunidades y buenas experiencias, este, siempre me encomiendo a Dios, y pues bueno, yo en lo personal seguiré trabajando, y bueno, también se acerca el premundial y el mundial, y bueno, este, obviamente quedar campeona con Chivas y ganar ese premundial y irnos al mundial a hacer un muy buen papel. ¡Gracias!